Cuando prende en dos mil de mary con la mía Que por mí la tengo arriba todo, todo el día Es blanca como en la fila Cuando prende la trenza y los ojos combina Enrola y después lo quema En la trampa subiendo la malea El piquete que tiene nadie llega Conmigo a fuego, la que sea Easy, yo la hago easy Nunca estamos easy Ego prende, man, ese fili Vende motos, fili, parece un rastamán En un auto negro, mate, escuchando a Wutang Clan, yeah When you talking, when you talking shit En un saludo estoy fumando como en el hotel Hago una vaina, pero la hago como hera Yo tan grande, yo subiendo de nivel En un auto negro, mate, escuchando En un auto negro, mate Llegando al party En un auto negro, mate En un auto negro, mate En un auto negro, mate Ya voy de bola, mama, me ponte buena No, no. And un auto negro, mate No, 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 sin nada No, 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 no. Tienes que querer matarme Yo le digo a mano, yo tapo Moso, mozo, soy palo No puedo ni comparar Lo que hago, ya están dando Lo que quiero aquí curar Why you talking? Why you talking shit? En el cielo estoy fumando como en RD Hago una pena pero la hago como era Seguro tan odiando, yo subiendo de mi pelo A dos imágenes esquivando los zorros Los guachos del barrio me hacen el coro No pueden bajarme, manito, no lloro No pueden chacarme si estoy en el podio A mi nena le puta la pita mala Me pide que la prenda la quema No deja nada cuando me pide arriendo La quiero que me toquen la nena Súbete a la nave, la claquela, la C90 El 1, 2, negro mate, escuchando Súbete a la nave, el 1, 2, negro mate Llegando al party En el party, en el party, en el party Se nos ve Se nos ve Seno Petra Seno Petra Ellos no saben que no está en este nivel Añasco DJ Añasco DJ ¡Suscríbete!